La historia comienza con Tina, una chica con muy mala suerte que sueña con ser diseñadora y se cruza con Yue, un icono de la moda que es adorado por las chicas. Sin embargo, él piensa que es una fanática loca que le quiere besar y la rechaza al momento, hasta que ella crea un vestido que le trae recuerdos de su infancia y él siente una conexión especial con ella. Tina dice que quiere aprender de él y Yue la contrata como su asistente aunque en su primer día le hace la vida imposible y ella pregunta si Yue está soltero. En eso una revista de chismes aseguran que está saliendo con Wensi, una famosa modelo, y él la acusa de haber esparcido el rumor de que son novios. Ella lo niega y Yue para darle celos le dice palabras bonitas a Tina y le pide que haga un vestido para un concurso. Ella lo hace orgullosa pero se lo critican diciendo que es feo. Entonces descubre a Luchet, un diseñador al que ella admira y Yue se enoja porque Luchet le copió el vestido que llevó su madre antes de morir y él dice que es un tramposo. Ambos se golpean y cuando Luchet empuja a Tina, ella se acerca a los labios de Yue hasta que la detiene y el sabor de Tina se queda flotando en el alma de Yue que no puede dormir pensando en ella así que decide convertirla en su asistente personal y Tina se ve obligada a obedecer todas sus órdenes. Entonces al ir de compras se tropieza con Luchet que le encanta tener a Tina en sus brazos y se dan cuenta que los dos tienen muchas cosas en común y Yue se enoja de que pase tiempo con él. Por ello le manda más trabajo y está tan agotada que tiene un error en unos documentos y la jefa le echa la bronca y Yue la defiende para su sorpresa. Después acuden a una sesión de fotos de Wensi que al verlo juntos siente celos y se comporta de forma malvada con ella. Le ordena que le compre unos zapatos a lo que ella se niega ya que solo obedece órdenes de Yue. Luego pasean juntos y ella confiesa que nació con mala suerte y no quiere causarle problemas. Yue dice que sus labios no son ningún problema y Tina se desmaya por tener bajo el azúcar así que la lleva al hospital sin importarle que todos lo vean y le pone un terrón de azúcar en sus jugosos labios. Ella le da las gracias y él pide que guarde su collar pero Tina lo pierde sin querer y muy nerviosa hace una copia pero él ya lo ha encontrado y se enoja porque le intentó engañar. Él dice que está siempre cometiendo errores y la pone contra la pared donde ella siente un miedo terrible pero lo que no imaginó es que Yue decide despedirla. Entonces Tina comienza a beber y se encuentra en la azotea Yue borracho y le dice que es una mala persona y que es normal que no tenga amigos. Yue enojado le muerde la pierna y ella le da una patada que lo deja más triste y le confiesa que se siente solo porque creía que el éxito era el trabajo y descubre que no tiene a nadie con quien celebrar su cumpleaños. Entonces Yue se tropieza y Tina lo atrapa haciendo que se den un largo beso por accidente y por la mañana los encuentran tirados en el suelo y abrazados como si fueran novios. Entonces un tipo les toma una foto y la manda a todos los empleados de la empresa lo que causa que todos vayan a verlos y Tina amenaza con tirarse al vacío para que piensen que esa es la razón de que estén juntos. Entonces Yue le dice que está loca pero la idea termina funcionando y la gente los cree aunque desde este momento los graban todo el rato para ver si se besan en público. Y de pronto Luchen se la lleva de la mano y dice que quiere contratarla para su empresa porque es valiosa para él. Ella dice que está feliz con Yue aunque a veces se enfade mucho con ella y justo Yue tira el café en su mesa dándose cuenta que tiene muy mala suerte porque su rival hace un artículo en contra de él y además se queda sin gasolina. Se pincha el pie y le dice a Tina que la necesita en su equipo pero ella se acerca cada vez más a Luchen y hacen un anillo con el nombre de los dos como regalo. Entonces un periodista asegura que tiene información de que Yue asesinó a alguien y para mantener el secreto Yue se reúne con él. El periodista amenaza con revelar el accidente que tuvo 10 años atrás y no le da dinero y para su suerte ella puso un micrófono y consigue que el tipo no vaya a la policía y le da las gracias con tanto amor que su secretaria nota que entre ellos dos existe una conexión especial. Tras ello hacen un evento donde el director invita a Tina a una habitación a sola y el tipo comienza a decirle cosas sucias. Y se intenta aprovechar de ella cuando de pronto Tina se desmaya y el tipo sigue tocándola hasta que Yue aparece a su rescate y le da una bola de azúcar para que se recupere. Yue es muy tierno con ella pero debe marcharse por lo que al despertar es Luchen quien está a su lado y ella piensa que fue el quien la cuidó desde el principio. Tras ello cenan juntos y justo sale el artículo del accidente de Yue en el que murió su madre. Tina se despiste y sin darse cuenta atropella a Yue que termina en el piso muy dolorido y ella consigue llevarlo a un hospital donde el médico avisa que Yue tiene una conmoción cerebral y también un esguince. Por lo que Tina se siente culpable y durante días lo cuida como si fuera su novia. Sin embargo Wen si llama a los periodistas y les dice que su máxima preocupación es la salud de Yue y dice que Tina es una mala persona a lo que causa que los fans de él se pongan en su contra. Entonces llega de incógnito al hospital y trata de hacer reír a Yue el cual está enojado con ella y la trata de forma fría. Pero claro el amor de Tina es tan fuerte que su enojo va desapareciendo y su amor aumenta por ella. En eso su secretario dice que sus acciones de la empresa han bajado y no tiene dinero para pagar las facturas del hospital. Y además sale de paseo con Tina que se va a caer a la piscina y como intenta salvarla es Yue quien cae a la piscina pasando un frío terrible y los dos terminan hospitalizados por un dolor en la pierna. Yue se pregunta por qué últimamente tiene tanta mala suerte y Tina le explica que desde que se dieron el beso ella le pasó su mala suerte. Pero Yue no la cree y justo aparece Luchen de visita y le sujeta la cara para que no descubra que están en la misma habitación que Yue compartiendo el mismo amor. Tras irse Yue le pregunta si le gusta Luchen y ella dice que le gusta que sea tan galán con ella. Y Yue dice que mientras trabaje para él no puede tener novios a lo que ella se enoja porque le parece una tontería y los dos discuten a gritos. Hasta que ella se desmaya en su puerta por falta de azúcar y Yue se queda cuidándola como su princesa y le da el mismo dulce que la otra vez que se desmayó. Y ella se da cuenta que fue él quien la ayudó y su corazón estalla de amor. Entonces le propone darle un beso para devolverle su suerte y cuando Yue se niega a sus padres le hacen una visita y piensan que Yue es el novio de su hija y lo invitan a su casa para cenar. Ella tímida los echa de su habitación y Yue le dice que le encanta la idea de ser su novio. Y ella necesita marcharse pero su secretario le dice que Yue jamás se preocupó tanto por una chica como ella. Por ello Tina le pregunta si pueden probarlo del beso y él esta vez dice que sí. Por lo que sus labios se acercan con deseo aunque cuando están a punto de besarse él dice que le han dado de alta en el hospital y se marcha a casa mientras el corazón de ella se siente triste. Entonces Yue descubre que hay muchos periodistas esperándole en su casa así que deciden pasar de largo y Yue se da cuenta que su jefa lo ha echado. Tina decide renunciar también y como Yue tiene mucha hambre le dice que comerá en su casa lo que la pilla por sorpresa. Y luego Yue dice que se quedará en su casa ya que no tiene donde dormir y le recuerda que ella es la causa de todas sus desgracias. Por ello Tina intenta darle un beso para devolverle su suerte y que se marche pero él lo detiene y pregunta que aunque se recupere su suerte ¿cómo va a recuperar el dinero que perdió? Entonces Yue consigue quedarse en su casa pero ella se arrepiente enseguida porque la molesta, se tira en su cama y dibuja en secreto su cara en la pared. Su convivencia es muy difícil y aún más cuando confiesa que ahora trabaja para Luchen que la presenta como la nueva jefa de diseño y todas las chicas tienen celos de ella así que la humillan en público. Luego descubre que Yue está viendo su ropa interior y le pregunta por qué pintó su rostro y Yue dice que no quiere que lo mire mientras duerme. Los dos se pelean y cuando él la amenaza con la muleta llaman a la puerta a los padres de Tina así que Yue se esconde en el armario y Tina hace magia para que sus padres no lo descubran. Entonces Yue se marcha pero Tina le gusta tanto que finge pasar por allí para conocer más a sus padres que le dicen que sería un buen marido para su hija. La cual está harta de Yue para que se marche e intenta besarlo dos veces más pero no tiene éxito en ninguna de las veces y los labios de Tina se secan con el odio que le tiene a Yue el cual rechaza trabajar de nuevo y además vende su casa porque planea quedarse para siempre en el apartamento de Tina. donde descubre unas agujas que le recuerdan al vestido que le hizo a su madre y comienza a llorar de pena ya que no puede volver a diseñar vestido debido al trauma de su madre muerta. Tina se siente culpable de esto pero Yue la agarra del moflete y le dice que la única culpa que tiene es de hacerlo más feliz. Sin embargo llega Luchen y sorprendido pregunta por qué él está allí y Yue dice que ella es su chica y él responde que está aprovechándose de Tina la cual intenta separarlos y Yue dice que Tina haría cualquier cosa para besar sus labios a lo que ella le da una bofetada llena de odio y huye enojada a casa de sus padres. Él la echa de menos y aparece de improviso a su lado pero Tina no es tan fácil de convencer y le golpea cuando intenta seducirla. Luego trata de morderle y Yue le pide que regrese a su casa ya que quiere ver sus labios cada día y sobre todo que la ayude a superar el trauma de su madre y ella se dirige a un bar para buscar información de lo que le ocurrió de verdad a la madre de él. Pero pronto se arrepiente y pide a su amiga que la recoja la cual se encuentra a Tina bailando alrededor de cientos de hombres que quieren tocar su cuerpo y llama a Yue para que la ayuden. Entonces él corriendo llega al bar y comienza a golpear a todos los tipos que acosaron a Tina junto a Yuman un amigo de la infancia de Yue y al terminar ella está tan borracha que no puede andar y Yue la lleva en su espalda a un lugar seguro. Tras ello Yuman cuenta que desde el accidente que Yue tuvo con su madre quemó el famoso vestido que le hizo y prometió no volver a diseñar ningún vestido más. Entonces Tina le pide que diseñe de nuevo para que no desperdicie su talento porque todas las personas del mundo estarían agradecidos de llevar sus diseños. Pero Yue se siente desanimado y ella entonces se pone encima suya. Le toca los mofletes con amor y se dispone a darle un beso cuando de pronto él toma el poder. Yue pregunta si está segura de querer ese beso y ella afirma sintiendo un gran calor en el cuerpo hasta que llega la amiga y pregunta si están en una relación y ella lo niega. Pero por la noche están en habitaciones separadas aunque se sienten tristes porque ellos desean besarse. Por ello Tina le organiza un cumpleaños sorpresa a Yue ya que no lo celebra desde hace 10 años debido a la muerte de su madre. Y Yue al principio planea en huir pero ella le dice a que a su madre le hubiera gustado que fuera feliz y que disfrutara la vida que tiene. Yue comienza a llorar de la emoción y dice que quiere celebrar los próximos 100 cumpleaños con ella. Además acepta volver a diseñar y tras divertirse en la fiesta ella le dice que pida un deseo y el deseo de Yue es que ella le dé un beso. Tras ello se divierte en más y acude a la tumba de su madre y le dice que conoció a una mujer especial que ahora le hace más feliz y haría todo lo que fuera por ella. Así que decide hacer un vestido pensando únicamente en Tina para presentarla al mundo como la mujer más linda del universo. Sin embargo los periodistas los descubren juntos en un vídeo y todas sus fans se preguntan quién es Tina. En el trabajo hablan a sus espaldas de ella y la molestan en todo momento por lo que Yue organiza una rueda de prensa y dice que no acosen a Tina. Porque en realidad es una chica ordinaria y jamás se fijaría en ella. Tina se siente dolida y él dice que solo dijo eso para que la dejaran tranquila. Pero ella no lo cree y dice que es un arrogante y un cobarde por querer esconder su amor hacia ella. Yue se marcha enojado mientras Tina le grita pero se deja su chaquete y cuando va a devolverla descubre a Yue con otra chica yendo a su nueva casa. Entonces ella se reencuentra con él y dice que quiere devolverle su suerte y antes de que él se niegue le planta un beso que cambia la suerte de los dos y se va llorando mientras recuerda sus lindos momentos con Yue. El cual la busca bajo la lluvia y los dos están muy cerca pero para su desgracia no son capaces de verse porque una barrera de odio los separan. Entonces Tina se pone enferma y Yue la cuida como una princesa y se pregunta por qué a veces es tan bueno con ella y otras veces le hace tanto daño en el corazón. Por ello Tina decide sacarle la verdad sobre sus sentimientos pero al llegar a casa se encuentra Yue con una amiga de la infancia y dueña de una compañía de moda que está enamorada de él. La chica intenta sacarla de la casa y Yue se encarga él solo de ella y Tina discute con él diciéndole que es un mentiroso y un falso que no sigue el amor de su corazón. Tina está cansada de fingir así que le dice que le gusta mientras toca su pecho en el que quiere vivir toda su vida y él grita que no, que no debe gustarle porque tiene demasiados traumas. Entonces Yue la lleva al sofá donde la cuida y ella se cae en sus piernas muy cerca de sus partes nobles lo que le incomoda y está ahora sin moverse hasta que llega su amiga y dice que Tina está triste porque se le quemó el vestido que estaba haciendo así que Yue se dedica a hacerle uno nuevo sin que ella se entere. Entonces llega el desfile de moda y se revela que el padre de Luchen también es el padre de Yue y que ellos en realidad son hermanos. Pero eso no es todo ya que su padre es un corrupto y sospecha que fue él quien causó el accidente que mató a su madre para dejar sin herencia a Yue. En eso Tina se hace daño en el pie y sus dos amores la cuidan porque no quieren dejar de tocarla y por ello discuten como leones y Luchen dice que jamás será su hermano y que lo odia. Tras ello su nuevo padre paga dinero a los periodistas para maldecir el nombre de Yue y convertirlo en un acosador. Entonces le dicen a Tina que ha desaparecido y al buscarlo lo encuentra en su casa de donde era niño y dice que odia a su padre por haberle hecho tanto daño. Además nos revela que sus abuelos no estaban de acuerdo con la relación de su madre y se escapó con su padre mientras ella estaba embarazada y lo tuvieron de bebé. Sin embargo su padre conoció a otra mujer y los abandonó y por ello le hicieron bullying de pequeño. Tina le da ánimo y él dice que ella es la única chica con la que se siente cómodo y su conexión de amor aumenta. Entonces Yue decide crear su propia compañía y le pide a Tina que regrese con él. Ella se hace la dura y él dice que no le gusta que esté con Luchen y ella piensa que está borracho. Pero él no se rinde y se dedica a hacerle regalos lindos y hasta le construye su propio lugar de trabajo al lado de él para demostrarle lo mucho que la necesita en su vida ya que su amor es su alimento. Tras ello Yuman se va a casar y Tina se ofrece para diseñar el vestido y le pide a Yue que lo haga. Pero él se niega porque no lo han invitado. Ella insiste y al llegar el día de la boda descubre a Tina rodeada de unos hombres que quieren comerle la boca. Y él celoso decide acudir a la boda donde un tipo intenta emborrachar a Tina. Pero él aparece y le da un dulce beso en la mejilla que le hace sentir la mujer más feliz del mundo. Él dice que quiere ser su acompañante toda la vida y le cuenta que ella se le confesó mientras estaba borracha y ella no lo puede creer. Después se encuentra con Yuman y le entrega el vestido que al final sí que hizo. Pero Yuman se molesta y discuten sobre su amistad mientras las chicas miran y tras pegarse durante tiempo dejan el pasado atrás y deciden ser amigos. Tras ello Yue comienza a declararle su amor a Tina con la cual pasan mucho tiempo juntos y cuando lo ve con otra chica siente mucho celos y descubre que está enamorada de Yue. Ella le pide explicaciones y Yue dice que era una conversación de trabajo y ella responde que en este lugar solo hay parejas porque es un sitio muy romántico. Por ello Yue le pide que sea su pareja de verdad y que sean novios. Ella primero se niega y luego dice que le concederá un deseo y su deseo darle un beso eterno. Ella se tapa la boca por vergüenza y cuando grita a todo el mundo que le gusta ella siente tal emoción que permite que le bese la frente y ella le responde con otro beso que une sus almas y se convierten en novios. Sin embargo llevan en secreto su relación porque las fanáticas de Yue no permiten que él tenga una novia y por ello se dicen te quiero en secreto y se dan amor. En eso entran en una competencia de vestidos cuando de pronto su padre se pone muy enfermo y su madre está triste porque tiene miedo de que algo malo le pase. Tina pasa días con él hasta que se despista y le dicen que su padre se ha escapado así que lo buscan junto a Yue y lo encuentran en su antigua casa donde su padre le da todas las cosas de su herencia por si muriera y le dice que ha sido la mejor hija. Ambos se dan un bonito abrazo que da envidia a Yue porque él nunca tuvo una relación tan buena con su familia. En el hospital el padre le pide por favor que cuida a su hija y que siempre la haga feliz y él promete darle siempre el amor que se merece ya que Tina es quien ilumina cada una de sus noches y por ello el padre le da las gracias. Entonces la operación comienza y Luchen se reúne con Tina y le confiesa sus sentimientos ya que la lleva amando mucho tiempo. Luchen le pide que le regale 10 segundos de un abrazo en lo que recuerda los momentos con ella y espera que ella se enamore de él, pero Tina dice que solo pueden ser amigos y él acepta porque sabe que su corazón es de Yue, el cual se queda tanto tiempo mirando a Tina que casi descubren que están juntos, sin embargo ella se da cuenta que sigue teniendo mala suerte porque la operación de su padre no fue bien, por ello Yue le entrega un dulce beso para devolverle su buena suerte y su padre consigue ponerse sano y celebran por todo lo alto este éxito. Sin embargo la amiga de Yue le espera en su habitación y dice que están destinados a estar juntos y que se casará con ella. Yue le dice que no es verdad y ella le recuerda que de pequeño lo salvó de un incendio y prometió que a cambio se casaría con ella. Después le da celos a Tina diciendo que Yue y ella se irán de vacaciones al extranjero y ella no lo cree pero aún así esto crea una discordia entre los dos que los separan. Tras ello el padre de Yue le cuenta que su madre fue la única mujer a la que amó pero que debido a problemas de dinero tuvo que separarse de ella y buscar otra vida. Además le dice que no tuvo nada que ver con el accidente de su madre y es que a veces en la vida existe la mala suerte pero él no puede permitir que su amor se escape por la promesa que le hizo a su amiga tiempo atrás. Él dice que debe luchar por el amor que suspira su corazón y por ello le dice a su amiga que no la ama y que jamás tendrán una relación. Entonces ella llena de celos va a quemar el vestido de boda de Tina y ella lo descubre a tiempo y le dice que supere su amor porque encontrará a otro hombre que la ama tanto como Yue a ella. Entonces la amiga llora porque descubre que será imposible separarlos y de pronto se tropieza y cuando las tijeras le van a caer en la cara Tina consigue agarrarlas y la salva en el último momento. Entonces todo se calma pero aún así su vestido para la competencia está roto y Yue rompe el suyo para hacerlas sentir bien y ambos deciden unirse para hacer un nuevo vestido y presentarlo en el concurso. Entonces trabajan juntos como auténticos enamorados y el día del concurso los dos son protagonistas ya que Tina cruza la pasarela y hace de modelo para el vestido de Yue mientras todos aplauden por la belleza que irradia el vestido y también Tina. Entonces juntos dan un discurso sobre lo que significa el amor y ella dice que no deben rendirse hasta que encuentren a la persona que aman. Entonces ganan la competencia y Yue recuerda a su madre ya que fue ella quien lo educó y le hizo el hombre que es ahora y es que está contento porque hizo el vestido para alguien que ama y que siempre amará. Yue dice que Tina es el amor de su vida y cuando quiso rendirse en esta vida pensó en ella y siguió para adelante para disfrutar del amor que ahora tienen. Por ello quedan en una cita donde su historia de amor empezó y hablan de la suerte y ella dice que la mayor suerte es haberlo conocido por eso se dan un abrazo y él revela que se enamoró de ella desde el primer día que la vio y no se atrevió a decirlo por lo que ahora llenos de pasión se dan un beso en el que sus lenguas crean un fuego tan grande que tatúa el amor en sus almas porque cada vez que se miran una sensual brisa se cuela en sus corazones y es que amar y ser amado es el mayor regalo que te da la vida. Y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ningún vídeo además te dejo más vídeos por aquí que estoy segurísimo que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.